Buenos días y gracias por acudir a la convocatoria del Partido Socialista de Norca. Una de las ideas fuerzas que mueve a esta Comisión Ejecutiva, y así lo hicimos saber a los militantes cuando nos presentamos como proyecto el pasado junio, era recuperar la Casa del Pueblo como lo que siempre había sido, que era un espacio vivo y útil para la sociedad ordinaria. Cuando estuvimos hablando con los militantes, el compromiso era que la Casa del Pueblo no fuese un mero eslogan, una frase bonita, sino que realmente cumpliese su función, constituyéndose en un punto de encuentro, formación y debate. Con este motivo, desde la Secretaría de Formación, Participación, Redes e Innovación, que dirige el compañero Juan Ramón Lorente, se va a articular un ambicioso programa de formación y debate que hacemos extensivo no solo a los militantes y simpatizantes socialistas, sino a cualquier borquino que esté interesado en los temas que aquí se van a tratar y que son de especial interés. Queremos que se convierta en la fábrica de ideas de nuestra formación política. De estas reuniones salgan propuestas, iniciativas que luego puedan ir incluidas en nuestro programa electoral y, por supuesto, que vayan en sintonía con las preocupaciones, las demandas y la sensibilidad del ciudadano. Política municipal, economía, innovación, urbanismo y modelo de ciudad, participación ciudadana, serán algunos de los asuntos que trataremos. La Europación Socialista Lorquina quiere recalcar su voluntad de implementar nuevas formas de participación ciudadana, con la idea de convertirnos en una herramienta que acerque la política a la ciudadanía a través del uso de las redes sociales y, por supuesto, el contacto directo con la calle. Nos ofrecemos como canalizadores de las inquietudes de los habitantes de Lorca e intentaremos que nos lleguen las iniciativas y las preocupaciones de los lorquinos para que nuestra línea de actuación se impregne de la realidad social y económica de este municipio. Somos conscientes de la importancia de las redes sociales y las nuevas tecnologías en la sociedad actual y cómo éstas están cambiando la forma de hacer política. Desde el PSOE Lorquino estamos haciendo un esfuerzo importante por acercar toda nuestra actividad a los ciudadanos de Lorca. Con esta finalidad hemos puesto a disposición de todos aquellos que les interese la política en la que se incluyen noticias, ruedas de prensa, reuniones, mociones, documentos, fotos, vídeos, etc. sobre la actividad que tanto la agrupación socialista lorquina como el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Lorca está llevando a cabo. Todo ello sin olvidar que queremos utilizar esta herramienta como canal para interactuar con la ciudadanía. De esta forma esperamos que nos presenten sus demandas, sus propuestas y aquellos problemas que hay en su barrio o pedanía. Y sin más pues le doy paso a Juan Ramón Lorente que es el secretario de Formación, Participación, Redes e Innovación de la actual Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista Lorquina. Gracias, compañero. Buenos días. Como bien ha dicho el compañero Daniel, mi nombre es Juan Ramón Lorente, soy el secretario de Formación, Participación, Redes e Innovación. Y bueno, nos encontramos esta mañana aquí para presentar el primer ciclo de charlas y conferencias que vamos a impartir durante este mes de noviembre en esta agrupación. Las tres charlas que tenemos este mes de noviembre se van a impartir aquí en la agrupación, en el horario de tarde. De acuerdo, y empezaremos con el día 12 de noviembre con una primera charla titulada Las redes sociales como herramienta política. Esta conferencia o esta charla la voy a dar yo como secretario de Participación en la cual, entre otras cuestiones, vamos a presentar el funcionamiento de nuestra página web. El 15 de noviembre tenemos otra conferencia que será a las 8 de la tarde, aquí también en la agrupación, con el título Organigrama y funcionamiento de una administración local. Esta charla o conferencia la impartirá nuestro compañero Diego José Mateos, que tengo que decir que es licenciado en Ciencias Políticas y aparte es funcionario municipal. El 29 de noviembre, también tenemos para terminar este primer ciclo de este mes, tenemos otra conferencia que es la política urbanística municipal en el siglo XXI que le impartirá el compañero Josías Martínez Fajardo, que es un experto en la materia. También tenemos que decir que estamos preparando otra serie de conferencias relacionadas con diversos temas, como puede ser economía, con el fin de acercar los nuevos términos que actualmente se están dando en las noticias de hoy en día, como son los términos de la prima de riesgo, cosas que no han venido de golpe y corrazo y que se nos hacen a muchos, se nos hacen extrañas, esa utilización nueva que hay en el vocabulario nuevo debido a la crisis que estamos teniendo. Entonces lo que queremos es un curso en el cual, bueno, se nos explique de alguna manera estos nuevos términos en la economía. También que vamos a hacer otra serie de charlas como, por ejemplo, el sector agrario, un sector agrario tan importante para esta zona, para esta región, si tenemos en cuenta que el sector agrario hoy en día es la primera fuente de ingresos de esta comunidad. Bueno, también la idea de esta educación y de esta secretaría es de alguna manera descentralizar la formación y las charlas que hasta hoy se estaban celebrando únicas y exclusivamente de una forma quizás de una forma rara en la sede regional. Entonces lo que queremos es que Lorca sea un punto de referencia para el socialismo en la región donde aquí en esta agrupación se puedan debatir temas de cualquier índole. Y, bueno, con esto estamos ya por presentado el primer ciclo que os recuerdo los días 12 de noviembre, 15 de noviembre y 29 de noviembre. Esperemos que este primer ciclo sea un acercamiento a la ciudadanía y tanto a los militantes como simpatizantes, como bien ha dicho el compañero Daniel, también a toda aquella persona de la ciudad de Lorca y sus mediciones que puedan estar interesadas en este ciclo de charla y conferencia. Por mi parte es todo. En esa nueva página, en la página que pone en funcionamiento, ahí viene toda la información para todos aquellos que... Sí, en la página con el dominio www.pesoelorca.es ahí se puede encontrar toda la información del partido, quién compone la comisión ejecutiva actualmente, el grupo municipal, también tenemos un apartado que es un blogger donde se van colocando noticias diversas, donde se pueden interactuar para cualquier persona que quiera compartir su opinión sobre alguna rueda de prensa o algún artículo en concreto pueda darnos su opinión, pueda darnos su opinión porque evidentemente como partido socialista lo que queremos es estar con la sociedad y la única forma de estar con la sociedad es aprovechar lo que las redes sociales nos dan hoy en día y acercarnos lo máximo a la ciudadanía en general. Muy bien, nada más. Muchas gracias. Gracias.